El portavoz del Grupo Socialista, Agustín Moreno, ha lamentado esta mañana que la cifra de paro en Albacete sea la más elevada de Castilla-La Mancha. Considera que se deben tomar medidas extraordinarias ante la situación, ya que hay muchos municipios en la provincia que tienen grandes problemas económicos. Hay más de 296.500 personas en Castilla-La Mancha que no tienen un puesto de trabajo. Y esto sitúa la tasa de paro en nuestra región por encima del 30,2%. Y desde luego, de ahí lo importante que tenía que ser el trabajo y el tirar del empleo de esta institución, la provincia de Albacete está a la cabeza de esta región con más del 33,99%, el 34% de paro. Yo creo que es significativo y hay que decirles que tenemos que trabajar con más fuerza, con más ilusión. Y desde luego, aquello que tenemos presupuestado debe ser ejecutado en el año. Y esto propiciará que las empresas puedan trabajar y puedan generar trabajo en cada uno de los municipios. Según el portavoz socialista, la Diputación se ha caracterizado durante 2012 por estar muy inactiva y cree que se debe invertir más en el empleo, ya que solo se adjudicó el 16% de los proyectos aprobados el año pasado. Además, ha denunciado que su partido se le impide hacer una oposición eficaz, ya que tiene pendientes 30 peticiones de poder revisar la documentación.